Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. Compañero te desvela la misma suerte que a mí, prometiste y prometí encender esta cantera, prometiste y prometí encender esta cantera. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La muerte mata y escucha, la vida viene después, la muerte mata y escucha, la vida viene después. La unidad que sirve, la que nos une en la lucha, la unidad que sirve, la que nos une en la lucha. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañero, vamos juntos compañero. La historia tañé sonora, su lección como campana. La historia tañé sonora, su lección como campana. Para gozar el mañana, hay que pelear en la hora. Para gozar el mañana, hay que pelear en la hora. Bueno, muchísimas gracias compañeras y compañeros. Es desde luego un privilegio poder dirigirme a vosotras y a vosotros ya en calidad de coordinador de la Federación de Castilla y León de Izquierda Unida. Y desde luego a quien hay que felicitar no es a mí. Y desde luego a quien hay que felicitar no es tampoco a la dirección electa. A quien hay que felicitar en este proceso, lo llevo diciendo desde el jueves, es a la militancia. Es a la afiliación de esta federación, de esta organización. Porque hemos tenido un proceso absolutamente respetuoso, un proceso limpio, un proceso marcado por el debate franco, por el debate que no ha sido un ataque en ningún momento personal de ninguna candidatura hacia la otra. Y esto es lo primero que nos tiene que enorgullecer. Ayer un periodista que me estaba realizando una entrevista me hizo una pregunta que me resultó particularmente hermosa. Me dijo, a raíz de lo que ocurre en otros partidos, ¿cómo hace Izquierda Unida para que le sienten tan bien los procesos internos? Ante lo cual pensé dos cosas. Primero, que por una vez nos viene bien que no haya memoria en este país. Y segundo, que efectivamente lo estamos haciendo muy bien. Creo que estamos mostrando una imagen de unidad, una imagen de coherencia y una imagen que lo que está mostrando es que la pluralidad es algo que ya es natural dentro de Izquierda Unida. Que nosotros sabemos hacer procesos de discusión, procesos de debate que forman parte de nuestra pluralidad y de nuestra esencia. Porque no olvidemos que Izquierda Unida nació como un proceso de convergencia entre distintas fuerzas políticas definidas por el programa. Y que por lo tanto la pluralidad y la diversidad de ideologías y de pareceres forma parte de la esencia de la Izquierda Unida en la que todos nosotros militamos. Por eso, el primer homenaje tiene que ir hacia vosotros y hacia vosotras. Tiene que ir hacia la militancia, hacia el auténtico oro de esta organización que está consiguiendo que seamos una organización cada vez más reconocida en Castilla y León. Pero además yo quiero hacer un importante homenaje también a la Izquierda Unida que nos precedió. Aquella Izquierda Unida que estaba en los años 90 cuando compañeros como Isma o como yo o como Guillermo o como Jorge o como tantos de los que estáis aquí llegamos a las sedes de Izquierda Unida en los años 90. Esa Izquierda Unida que fue capaz de decir la verdad a la gente, incluso a costa de perder votos. La Izquierda Unida de Julio Anguita que fue capaz de decir las consecuencias de lo que iba a suponer entrar en Maastricht, de lo que iba a suponer para nuestro país la pérdida de soberanía económica, de lo que iba a suponer para un futuro de desprotección ante las crisis, el que entregáramos nuestra moneda y nuestro banco central incapacitándonos para proteger nuestra industria. Y aquella Izquierda Unida que quizá no era la fuerza política más votada, quizá no era la fuerza política más de moda, pero sí era la fuerza política más respetada y más coherente del arco político, atrajo a muchos jóvenes en aquellos años 90 que hoy nos encontramos en los órganos de dirección. Y queremos decir a aquella Izquierda Unida, a aquellos compañeros y compañeras que estuvisteis durante aquel tiempo combatiendo al neoliberalismo salvaje, combatiendo el pensamiento único y enfrentándonos a los problemas que finalmente han terminado creando la catástrofe social que hoy tenemos. Queremos deciros gracias, muchas gracias compañeras y compañeros, porque nosotros hoy somos herederos y depositarios de esta tradición. Yo quiero además recordar algo muy importante. Compañeras y compañeras, llevábamos razón, llevábamos razón. Desgraciadamente, todo aquello que anunció Julio Anguita, todo aquello que anunció la Izquierda Unida de los 90, desgraciadamente era cierto, porque compañeras y compañeros, ojalá hubiéramos estado equivocados, ojalá Europa fuera ese dechado de virtudes que se nos vendía desde el Partido Socialista y desde otros sectores de la izquierda institucionalizada. Ojalá la Unión Europea hubiera sido el reparto de la riqueza, ese club de los ricos que se nos vendía desde aquellos sectores y contra los que luchamos prácticamente en solitario, porque habríamos tenido que pedir disculpas, pero no tendríamos a tantos familiares en el paro. Ojalá hubiéramos estado equivocados, pero no lo estuvimos. Compañeras y compañeros, todo lo que se denunció fue finalmente cierto. Y a día de hoy lo que encontramos es que el capitalismo tiene mucho más poder que las personas. Tenemos un Estado que es incapaz de detener a las empresas, salir de nuestras fronteras como Lauki o Dulciora, pero sí puede disparar inmigrantes en la frontera para evitar que entren en nuestro país. Tenemos un Estado que solamente es fuerte cuando puede hacer procesos represivos, pero que no es fuerte cuando se trata de defender los derechos de las y los trabajadores de Castilla y León. Tenemos unos poderes públicos que están incapacitados cuando se trata de impedir que multinacionales como Lauki o como Dulciora sean capaces de irse, porque sencillamente así lo quieren las multinacionales y los fondos buitre, que son dueños de las mismas. Tenemos las comarcas mineras de León, de los cuales quiero pedir un aplauso para la delegación que está hoy aquí con nosotras y con nosotros. Compañeros de la minería, compañeros de las comarcas mineras, habéis sufrido como nadie en esta comunidad. Compañeras y compañeros de Pola del Gordón, de Montaña Central, de Favero, de Villablino, de La Ciana, muchas gracias, compañeras y compañeros. Soy la región de esta comunidad que más ha sufrido el paro masivo, despreciados doblemente por un Estado central y por una Junta de Castilla y León que nunca se preocupó del paro masivo y por unas multinacionales energéticas que tienen más beneficio quemando carbón extranjero y echándose el humo a la cara y generando paro masivo. Este es el capitalismo que tenemos. Esta es la situación social y económica. Fíjense, en Castilla y León se producen contradicciones lacerantes. Es sorprendente como en una comunidad donde bebemos menos leche de la que producimos, es decir, se produce menos leche de la que se compra por parte de la ciudadanía en Castilla y León, nuestros productores lácteos se van al paro. Nuestros productores, nuestros ganaderos, tienen que cerrar las explotaciones porque la política neoliberal de la Unión Europea que hundió el sistema de cuotas lo que hace es sencillamente impedir que puedan cobrar un precio justo. Y nuestro mercado se ve inundado por leche francesa y extranjera que tira los precios por el suelo, de manera que están cobrando los ganaderos de Castilla y León diez céntimos por litro menos de lo que cuesta producir. Es imposible. Y compañeras y compañeros, fíjense que hablamos de la ganadería, un sector tradicionalmente conservador. Y resulta que si hace muchos años que llevamos diciendo que ya no es posible ser socialdemócrata porque la socialdemocracia es un proyecto que es incapaz de defender ya los derechos de los trabajadores, hoy decimos también que no es posible tener un proyecto ni siquiera conservador porque fíjense que aquellos sectores tradicionalmente vinculados al conservadurismo están siendo escupidos también por el capitalismo. Esos pequeños propietarios del campo están siendo excluidos del sistema y están siendo obligados a quebrar. Y cuidado porque este año caen también las cuotas de la remolacha. Y vamos a ver otra inmensa crisis en el campo de Castilla y León. Y cuando vemos cómo en nuestros pueblos no llegan maestros, cómo no llega la sanidad rural, en provincias como Zamora, donde hemos estado apoyando a la plataforma por la sanidad rural, en provincias como Ávila, donde hemos estado con la plataforma de Piedraíta, donde el OVMóvil, si está ocupada, tarda dos horas y media en llegar a recogerte en tu pueblo, haciendo vivir en un pueblo un auténtico acto de heroicidad social, o en Aguilar de Campó, donde tienen que ir 100 kilómetros para visitar un pediatra y cuando faltan recursos para financiar estos servicios públicos y nos damos cuenta de que el motivo se encuentra en esa regla de gasto impuesta por el Banco Central Europeo y constitucionalizada a través de la inmensa traición que construyó el Partido Socialista durante el gobierno de Zapatero a espaldas de los trabajadores, como fue esa reforma vergonzosa de la Constitución Española en pleno agosto y a espaldas de las trabajadoras y de los trabajadores. Todo esto lo explicó Marx, todo esto lo previó. Marx explicaba en el capital cómo el capitalismo es ciertamente el sistema más productivo de los que han existido a lo largo de la historia, pero ciertamente sólo puede producir si es privativo. Marx explicaba cómo la forma de ganancia del capital sólo puede producirse si esa ganancia es apropiada por las grandes élites, por los grandes dueños de los medios de producción, y por eso la salida a la crisis tal y como ha denunciado Izquierda Unida sólo puede producirse por un inmenso trasvase de plusvalía desde los trabajadores hacia las clases dominantes de nuestra sociedad. Por eso, compañeras y compañeros, tenemos más actualidad que nunca. Hoy, Izquierda Unida tiene más actualidad que nunca. Y por eso venimos optimistas. Y por eso sabemos que vamos a hacer un análisis y que hemos hecho un análisis a lo largo de esta asamblea en este documento que hemos presentado y que enriquecemos con las diferentes aportaciones que se han visto aquí, pero que además de este análisis traemos una propuesta y traemos una propuesta de trabajo porque somos imprescindibles, porque somos aquellos que hemos venido a la política a entregar en un país que tiene la mayor tasa de corrupción de Europa, en un país gobernado por un partido que entra la Guardia Civil horas a su sede central y tienen que borrar el disco duro varias veces, en ese país hay una fuerza política donde compañeros y compañeras los que estáis afiliados aquí no habéis sacado nunca nada de la política sino que habéis venido a entregar. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras os ha ido mal a familiares vuestros en oposiciones municipales porque sabían que ibais en listas de Izquierda Unida? ¿Cuántos de vosotras y de vosotros habéis dejado vuestro dinero personal, vuestro salario para sacar adelante esta organización? ¿Cuántas horas de tiempo libre? ¿Cuánta entrega? ¿Cuánto sacrificio en un país en el que se viene a la política a medrar y a sacar beneficio? ¿Cuántos de vosotros habéis venido aquí a todo lo contrario, a entregar lo poco que tenemos? ¿Cuántos de nosotros sabemos que veníamos a Izquierda Unida? No porque fuera una organización que nos permitiera ser cargos públicos, sino porque era una organización que nos permitía tener la ética como para poder dormir por las noches y tener la honestidad que ha demostrado esta organización históricamente. una organización que además sabe gobernar, una organización que también sabe gestionar. Compañeros de Zamora, sois nuestro escaparate ante Castilla y León. Yo tengo el orgullo de poder decir que cuando a mí un periodista me preguntó acerca de una candidatura impulsada por Zamora, yo pude decir que yo estuve en la investidura del compañero Guarido, que yo sigo defendiendo el compañero Guarido, es el mejor alcalde de una capital de provincia en este país y que yo puedo decir que somos compañeros y que somos compañeras. Como podemos decir lo mismo de los compañeros y las compañeras que están haciendo un inmenso trabajo en el Ayuntamiento de Valladolid, que están consiguiendo remunicipalizaciones, cultura en los barrios, que están demostrando que también se puede gobernar desde una óptica izquierda, pero también pensemos, no pensemos solo en los grandes ayuntamientos, pensemos también en los ayuntamientos pequeñitos, pensemos también en el compañero Ladis de Navas de Oro, que ha conseguido acabar con la deuda que creó el Partido Popular sin hacer un solo recorte, sin hacer un solo recorte. Compañeros alcaldes de los pueblos, a vosotros también va nuestro homenaje. Un abrazo muy grande y muy cariñoso. Compañeros como José Luis, que está hoy aquí de Miranda de Azán, José Luis que viene ahora de Canadá de hablar de su pueblo ante un Congreso Internacional de la Economía del Bien Común, José Luis con sus compañeros de Miranda de Azán en Salamanca, que están consiguiendo situar a Izquierda Unida en el mapa del buen gobierno, del buen municipalismo, con su esfuerzo en su tiempo libre. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. Soy nuestro ejemplo. Una organización que aprendió hace mucho tiempo a trabajar juntos. Una organización que ha tenido que aprender con su esfuerzo, con su sacrificio personal, que aquí no sobra a nadie. Y quiero rendir también mi homenaje a mis compañeras y mis compañeros de la delegación de Salamanca que después de diez años vuelven a participar en Izquierda Unida, Castilla y León. Muchas gracias. Es un inmenso orgullo, compañeras y compañeros. Un fuerte abrazo a los que no han podido venir. Juntos podemos vencer, compañeras y compañeros. Nunca con la división, nunca con el enfrentamiento, siempre desde la unidad. Y un abrazo muy especial a dos compañeros de Salamanca que ya no están entre nosotros y que sirva como homenaje a todos nuestros veteranos, a todos nuestros compañeros mayores que no han podido venir hoy aquí, pero sin los cuales Izquierda Unida no existiría. Un abrazo muy fuerte al compañero Santiago Polo, a la compañera Emilia Rodríguez que no ha podido venir y a los compañeros veteranos que han estado luchando durante toda la vida, durante la dictadura, para que hoy haya un proyecto de izquierdas nítido y potente en España y Castilla y León. Porque fueron, somos y porque somos serán. Somos necesarios y necesarias porque siempre apostamos por el campo, porque siempre defendimos que el modelo de desarrollo territorial de Castilla y León era equivocado, porque no podíamos depender de las diputaciones que crean centralismo, que crean dependencia, que crean caciquismo y porque Izquierda Unida en Castilla y León siempre apostó por la comarcalización, por un modelo de desarrollo alternativo, por disolver las diputaciones y descentralizar su economía para ser capaces de ir a un modelo más justo, más descentralizado, más cercano al mundo rural. Porque somos necesarios, porque siempre combatimos la OTAN, porque siempre dijimos que la paz era un elemento central de la política y hoy cuando vemos que el imperialismo agresor ha desestabilizado Oriente Medio creando inseguridad también escasa, sabemos que la solución es la paz, nunca jamás la guerra imperialista, como siempre dijo Izquierda Unida. Somos necesarios y somos necesarias porque defendíamos la república y seguimos defendiéndola, porque cuando la monarquía tenía unas inmensas dosis de apoyo entre las masas de este país, nosotros seguíamos diciendo que España debe ser republicana y que la casa borbónica tiene que desaparecer de nuestro país. Un abrazo, por cierto, muy grande a las compañeras y compañeros de Izquierda Republicana que siguen acompañándonos en este proceso y por supuesto somos necesarias y somos necesarios porque siempre hemos sido compañeras y compañeros la organización que ha entendido que la centralidad de la política tiene que ser de los trabajadores, porque siempre hemos entendido como la centralidad de nuestra política al movimiento obrero, porque somos la organización que hizo piquetes en las huelgas generales contra Felipe González, contra Aznar, contra Zapatero, contra Rajoy y todo contra el que venga, siempre al lado de la clase trabajadora, siempre en los piquetes y en las movilizaciones. Y porque somos una organización plural y diversa y una organización que ha contado dirigentes brillantes analítica y discursivamente y auténticas genialidades como nuestro gran maestro Julio Anguita González, compañero, por cierto, de esta federación. Gracias, maestro, por tus enseñanzas y al mismo tiempo somos también la organización de campesinos honestos como Cayo Lara, porque nosotros somos la alianza de las fuerzas del trabajo y de la cultura y porque aquí conviven obreros, campesinos e intelectuales como en aquel lema del Partido Comunista de los años 30, porque nosotros somos la gran alianza por la transformación y porque aquí el catedrático de universidad se sienta en igualdad con el trabajador del metal del campo de la construcción, porque esta organización Izquierda Unida es en sí mismo un adelanto ya de la sociedad que queremos construir. Somos necesarios, compañeros, somos necesarias y somos necesarios porque además sabemos que lo importante aquí no soy yo, que lo importante no es la dirección, que lo importante, que lo fundamental es siempre la militancia. vosotras y vosotros, compañeros, ¿cuántos de vosotros habéis estado con las manos heladas en invierno, húmedas por la cola de pegar carteles en esta Castilla y en este León fríos? ¿Cuántos de vosotros habéis estado sudando en verano repartiendo panfletos por las calles de vuestras ciudades y vuestros pueblos? ¿Cuántos de vosotros llegáis a casa reventados a las 8, 9, 10 de la noche y os vais a una asamblea, a una reunión, a pegar carteles, a organizar un acto, una charla, a ser capaces de construir una sociedad diferente en vuestro tiempo libre desde siempre vuestra entrega y vuestra solidaridad? Esa es compañero nuestro oro. La centralidad de la política no podemos ser los cargos públicos, no podemos ser los dirigentes. La centralidad siempre tiene que ser la clase trabajadora y por eso somos una organización dentro de la cual el protagonismo lo tiene la militancia base, las asambleas de base. Y por eso compañeras y compañeros porque queremos ser la organización de la clase trabajadora vamos a hacer lo único que define a los trabajadores trabajar. Por eso yo hago un llamamiento a las dos listas a que a partir de mañana empecemos a trabajar unitariamente. Compañeras y compañeros yo he querido arrancar un aplauso cuando el compañero José Luis estaba exponiendo su resolución a favor de crear un área de medio ambiente porque además esta es una de las propuestas precisamente que quería traer hoy aquí. Tenemos que empezar a trabajar en áreas, tenemos que empezar a trabajar colectivamente y efectivamente tenemos ya a Pilia, José Luis, tenemos a gente preparada para crear un área de medio ambiente, tenemos gente ya capacitada para montar un área de memoria histórica que ya ha hecho algún trabajo durante los últimos meses, tenemos desde hace un año funcionando el área de educación con los compañeros Rubén, con la compañera Rocío, con el compañero Quique y con decenas de profesionales de la enseñanza y miembros de AMPAS y estudiantes que están construyendo política educativa desde Izquierda Unida, Castilla y León, que están construyendo política alternativa colectivamente y ese es el proceso y ese es el trabajo que tenemos que hacer, construir un área de empleo, un área de sanidad, un área de servicios sociales, de política feminista, de ecología política, etcétera, etcétera, etcétera. Compañeros y compañeras, Izquierda Unida no es un partido, nunca lo ha sido, es un movimiento político y social y por lo tanto seamos menos partido y seamos más movimiento social que hace política, recuperemos nuestros orígenes y seamos capaces de vertebrar una herramienta auténticamente participativa y dinámica con la sociedad. compañeras y compañeras y compañeros, este es el discurso, este es el mensaje, no el mío, sino el que ha aprobado esta asamblea en los documentos de hoy. Por eso, compañeras y compañeros, es un absoluto orgullo, es un absoluto privilegio ponerle cara a este proyecto y que sepáis que aquí vamos a estar, que vamos a trabajar porque eso es lo que nos define como trabajadores y como trabajadoras. Salud y República, compañeras y compañeros. Y ahora, con su institución popular, el libro de la clase de hoy. ¡Gracias! El mundo va a ir a la base que no es nada de hoy todo antes. Adrubémonos dos en la lucha final. El género humano es la internacional. ¡Gracias! Adrubémonos dos ¡En la lucha final! ¡El género humano es la internacional! ¡Viva la lucha de la nariz ¡Viva la lucha ¡Que viva la lucha de la clase obrera! 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 ¡Que viva la lucha de la clase obrera!